Como cualquier día me levanto de la cama mamonao por el porro de María Que me fume antes de acostarme, su aroma, su sabor, su calor en mis labios me ayuda a relajarme A desplomarme sin pensar en más na' y mañana por la mañana volver a empezar Pero sin madrugada, barrugada, me veo ya la cara en el espejo Sí, es el vulgar reflejo del pasado, de los años pendejos Sé que se me ve venir de lejos, sencillo y sin complejo Que no me creo mejor, primo, y los pindillos no los dejo Siempre con el mismo chándal, inmune su mental, fuera de lo normal, el Johnny dirige la banda ¿Te gusta? No me importa, larga y lleva sus riendas Toda cosa logrará, salpicaros con esta mierda Todo concuerda ya en verdad, el tiempo pondrá cada uno en su lugar Muchos pasarán como una estrella fugaz A no cabrón del vándalo, acecha en tu ciudad En tu tienda preferida, la leyenda se hace realidad A no cabrón del vándalo, acecha en tu ciudad En tu tienda preferida, la leyenda se hace realidad Rata, tata, tata, que me corremos las penas La verdad que por el bra serías capaz de cumplir condenas Que sí, coño, que sí vale la pena Aprovechar la instrumental como si fuera la última escena Rata, tata, tata, que me corremos las penas La verdad que por el bra serías capaz de cumplir condenas Que sí, coño, que sí vale la pena Dejarse llevar y poder comprobar lo guapo que suena Ey, espera, esto no ha terminado, colgado todavía te queda A ver, como este larga es en mera, soy como ramera Besad mi culo como besáis a vuestra bandera Sevilla, Sevilla está llena de osteras Bien, es que no hay manera con lo grande que en la espera Que se mueran, a la primera, a la segunda o a la tercera Me da igual, de veras, están fuera Y yo voy de zorrera, por esta jungla entera Porque este fiera tira con cualquiera Toca madera porque traspasar es frontera Aunque sean pateras, voy como transporte por la carretera Y sigo matiéndome de atajo de lo que me desespera Hasta los cascos me han provocado un poco de sordera Que si pudiera a mí te cogiera Mi hijo te arrancaba la piel entera Y te me haría en lo alto pa' que te cociera Esta no es mi carrera efímera Imbécil, estrenará mi Timberland Quiero lo que es mío, tu cartera, exprímela Esto es un tema más de esos que me liberan Continúa con mi actitud real, humilde y sincera Por otra noche en vela Del escritorio a la nevera Y mi corazón sobre un papel, ¿sabéis ya por qué suena? Por el ras, tal, 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 que me corre por la pena La verdad que por el ras serías capaz de cumplir condenas Que si, coño, que si vale la pena Aprovechar la instrumental como si fuera la última cena Tata, 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 que me corre por la pena La verdad que por el ras serías capaz de cumplir condenas Que si, coño, que si vale la pena Dejarse llevar y poder comprobar lo guapo que suena Que si, coño, 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 que si, coño Gracias por ver el video.